Señor, te alabamos, te bendecimos, en este momento, junto a todos nuestros amigos televidentes, trae la paz, el amor, la unidad a nuestro corazón, abre los cielos y que descienda tu gloria, tu poder, sobre nuestro pueblo, sobre el mundo entero. Señor, sana a los enfermos y ayúdanos a tener un corazón semejante al tuyo, compasivo, misericordioso, y que la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendición. Buenas tardes, buen provecho, muy buen provecho para toda la familia dominicana que cada día sintoniza el más comprometido programa con la realidad de este pueblo, de esta sociedad. Y es verdad que sucederá, todos los anhelos que ha luchado este pueblo sucederá en algún momento. Toda la esperanza que este pueblo tiene de ser más grande, más próspero, sucederá. Toda la voluntad de que este pueblo sea más educado, sucederá. Toda la esperanza y visión y objetivo de que este pueblo sea grande, fuerte, vigoroso, sucederá. Porque usted y este pueblo lo decide, sucederá. Inicia el show del mediodía. La gloria sea a Dios.